Además, este miércoles hemos sabido que PSOE y Junts se reunirán el próximo sábado por primera vez en Ginebra. El encuentro contará con la presencia del verificador que ambos partidos acordaron en el pacto por el que Junts votó a favor de que el líder socialista llegara a la presidencia del gobierno. PSOE y Junts mantendrán en Ginebra, Suiza, su primera reunión tras la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el próximo sábado 2 de diciembre. Según han confirmado fuentes conocedoras de la negociación, el encuentro contará con la presencia del verificador que ambos partidos acordaron en el pacto por el que Junts votó a favor de que el líder socialista revalidase la presidencia del gobierno. Además, establecía que la primera reunión entre ambas formaciones debía celebrarse durante el mes de noviembre, aunque finalmente será el segundo día del último mes del año. Será el primero de los contactos que tendrá un carácter mensual. En todo caso, la cita de Carles Puigdemont con el partido de Pedro Sánchez se producirá antes de que el presidente del gobierno mantenga su primera reunión con Pere Aragonés.